Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Priscila y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, por fin, por fin, por fin tuve el tiempo de sentarme a grabar para ustedes. De verdad que tenía muchísimo tiempo ya, o sea, los extrañaba demasiado, 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 demasiado. Pero ya, ya casi pasan estos días y voy a poder volver a grabar videos. Y les pienso hacer un video explicándoles todo, cómo estuvo mi vida en estos meses. Pero eso será ya para otro video. En este video vengo a hablarles sobre la Makeup Eraser. Y antes de comenzar, les recomiendo que se queden hasta el final del video porque les tengo una sorpresa. Así que, quédense hasta el final. Es la toallita que te quita el desmaquillante así completo, completo de la cara. Cuando abres la caja está la toallita, están muchos papelitos. No sé qué sea esto, pero ahora vamos a ver. Y un papelito que explica todo sobre la toallita. Y la toallita viene algo así. ¡Uy! Ok, salió algo aquí. Ok, esto sí explica cada cosa que hay que hacer de la toallita. La toallita me parece raro porque hay una parte que se supone que exfolia, que es la parte donde está la etiqueta. O sea, que es esta. Pero siento los dos lados como, ok, no se ven igual los dos lados, pero se sienten igual de suaves. Súper raro. Pero el lado que tiene la etiqueta es para exfoliar y este lado es para quitar todo el maquillaje. Me encanta la idea de esta toallita porque nos ayuda a desperdiciar menos. O sea, siempre tenemos esas toallitas desmaquillantes, la usamos y la tiramos. Y eso es un desperdicio súper grande, incluso para todo nuestro ambiente. O sea, nosotros tenemos nuestro medio ambiente dañado. Dañado de tanto, tanto que consumimos. Y este nuevo método, si funciona, me parece súper interesante porque es sólo una toallita. Y lo puedes lavar en la lavadora y lo puedes secar en la secadora. Y lo puedes lavar incluso con tu ropa. O sea, puedes juntarlo con más ropa, con sábanas, con lo que sea. Entonces, la verdad que me parece súper interesante. Vamos a ver si de verdad hace lo que promete. Yo pienso utilizar la toallita en un lado de mi cara y en el otro lado de mi cara utilizar una toallita normal desechable. Y luego utilizar un tónico a ver cuál lado limpió mejor. Lo primero que debemos de hacer con la toallita es lavarla. No podemos usarla así como viene porque básicamente la activamos cuando la lavamos. Entonces, lo mejor es lavarla con agua tibia y utilizarla bien mojadita. Entonces, eso será lo primero que voy a hacer. Espérenme un momento que para ustedes será un segundo. Ok, aquí ya tengo la toallita bien empapada y vamos a ver cómo funciona esto. Se supone que es con el lado que no tiene la etiqueta, el lado que te quita el maquillaje. Vamos a ver. Ahí pueden ver que estás removiendo el maquillaje. Dice que para los ojos lo dejes igual como haces con tu toallita desechable, que lo dejas un poquito y luego remueves. ¡Wow! No sé si puedan ver eso, pero hasta negro salió. Les cuento que estoy utilizando una máscara... Miren, negro sale. Estoy utilizando una máscara waterproof, pero que también eso podría ser el delineador. Así que no sé si esto me está engañando. ¡Wow! Sale mucho negro. Bueno, ok, no. No sé si está quitando máscara o qué, pero está duro todavía esa parte. Las cejas ahora. Quiero ver qué tanto quita. Sí, la quita bastante bien. Bastante bien. Ahí pueden ver la realidad de mi ceja. Tengo un bache ahí. Y vamos a ver con el pintalabios. El pintalabios es mate. Yo no puedo. Es que yo no... Señores, es en serio. El pintalabios a mí no se me quita con nada. Yo tengo que utilizar obligatoriamente desmaquillante para quitarme el pintalabios mate. Sobre todo este. Estoy impresionado. O sea, es que lo quitó de nada. Quitó todo. Ahí pueden ver la realidad de mi piel. Gracias. ¡Wow! Estoy impresionada con la diferencia. Es que me quitó todo. Es que me quitó absolutamente todo. O sea, puedo ver la raya. No sé si ustedes la puedan ver, pero puedo ver la división de todo. Ahora voy a utilizar el lado que tiene la etiqueta, que se supone que es para exfoliar. Ellos dicen que haga movimientos circulares. ¡Wow! Sigue quitando máscara. Miren. Está negro de ese lado también. Estoy impresionada. Agua. O sea, agua y ya. Ok. Ahora vamos a probar el otro lado de la cara con una toallita desechable. ¡Wow! Miren cómo. Miren el tollo que me hace. O sea, me hace un tollo quitando este pintalabio. Pero no siento que esté quitando máscara, miren. O sea, tiene un poquititito de negro en un lado. Que es obviamente el delineador. Miren, miren. No quita casi nada de negro. O sea, que la máscara no me la está removiendo para nada. Uy, no. Está llena de grumos. Esta aún tiene porque lo puedo sentir. Pero se ve limpia. Se ve como que no... Se ve como si no tuviera nada. De verdad. Esta sí se ve que tiene. Y está llena de grumos. Ay, chicos. Esta es la realidad de mi piel ahora mismo. De verdad que no está en su mejor momento. Voy a utilizar ahora el tónico en cada lado para ver qué tal. Este es el lado que utilizamos la toallita Makeup Eraser. Wow. Hasta ahora... No sé si pueden ver ahí. Pero están saliendo partículas rosadas. Parece que me dejó partículas rosadas. O sea, como la felpita. Los pelitos de la toalla. Pero maquillaje sorprendentemente no me está saliendo nada. Ok. Creo que ahí pueden ver. Básicamente limpio. Y esas partículas de la misma toallita. Ahora voy con el otro lado donde utilizamos la toallita desechable. Uy. Uy. En esta... Tengo todo el maquillaje. Maquillaje. Oh, wow. Les muestro ahora mismo. Déjenme terminar de pasarla por todos los lados donde pasé la toallita. Porque, ¿verdad? Eso hice con el otro lado. No sé si ahí lo pueden ver. Pero miren. Es que es una diferencia muy grande. Ahí está casi todo el maquillaje. Este es el lado derecho donde utilicé la Makeup Eraser. Y este es el lado izquierdo donde utilicé la toallita desechable. Dios mío. Qué diferencia, en serio. No sé si pueden notar que poquito a poquito se fue yendo la luz del día. Ya se está haciendo de noche. Ya son casi las 7 de la noche. Entonces, sí. Perdonen el cambio de luz. Ok. Y mi opinión final acerca de la Makeup Eraser es que... ¡Wow! Es que estoy sorprendida. Nunca nada me había quitado el maquillaje tan bien. Ok. Ok. Tal vez sí. Tal vez sí. Pero con químicos. O sea, estas toallitas desechables están llenas de químicos. O sea... ¡Agua! Yo de verdad no quiero que ustedes piensen que yo estoy como que... ¡Wow! 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 Porque la marca... Porque realmente es una colaboración con la marca que la acepté porque es un producto... ¡Wow! Súper novedoso. Aparte, no prueban en animales. Es vegano. ¡Dios! Además, está haciendo un aporte demasiado grande a esta humanidad. No tanto desperdicio. De verdad que me encantó. Esta toallita te dura de 3 a 5 años. La puedes lavar con toda tu ropa. En la lavadora. Secarla en la secadora. O sea, no te va a costar ningún trabajo. Tenerla que lavar te va a durar muchísimo. Vas a ahorrar dinero porque no tienes que estar comprando cosas desechables ni nada. Y esas toallitas desechables pueden tardar hasta 100 años en degradarse. Díganme ustedes que ustedes tengan una toallita como esta en su casa y lo puedan reusar y reusar y reusar. Aparte, funciona demasiado bien. Porque yo les dije al principio del video que vamos a ver si no funciona, pues tal vez no sea la gran maravilla. Pero es la gran maravilla. Pero es la gran maravilla porque funciona. Aparte de ser un producto novedoso. Y bueno, ya creo que hablé demasiado acerca de esta toallita. Ustedes lo pudieron ver. Yo no tengo que decir más nada. Y si quieren pueden ir a ver más reviews acerca de este producto. O sea, no se tienen que quedar solamente con lo que yo les estoy diciendo si no me están creyendo. Ustedes lo vieron. Yo ya no digo más nada. Y chicos, como les dije, quería que se quedaran hasta el final del video. Wow, me siento súper rara hablándoles así con esta cara. Pero les dije que se quedaran hasta el final del video porque la sorpresa es que... Se pueden llevar una de estas toallitas a sus casas. Hogares. Caras. Y si quieres probar por ti mismo que esta toallita de verdad funciona. Pues lo único que tienes que hacer para llevarte una es estar suscrito al canal de The Makeup Eraser. Que te lo voy a dejar en la cajita de descripción. A mi canal también tienes que estar suscrito, obviamente. Pero tal vez si estás viendo este video ya estás suscrito. O sea que... El segundo paso es dar me gusta a este video. Denle like a este video. Y el tercer y último paso es dejar un comentario en este video. Lo que ustedes quieran. Un comentario. El ganador o la ganadora será elegido tres días después de que se publique este video. Y te vas a poder llevar la toallita que tú quieras. Te puedes llevar esta que es la original en color rosado. O te puedes llevar alguno de sus estampados que son súper lindos también. Igual tienen más colores lisos como este. Tienen un azul hermoso. Tienen negro por si no quieres ver el sucio de tu maquillaje en la toallita. O sea tienen muchísimas para que tú elijas la que tú quieras. Y bueno chicos. Muchísima pero muchísima suerte. Espero que les haya gustado este video. Y sin más nada que decir. Nos vemos en el próximo video. Bye. Mua. Chau.